Esta es la historia de Miguel, un pescador peruano que vive en una comunidad muy pequeña, la cual al parecer es sumamente religiosa. ¿Quién hay de vosotros que teniendo 100 ovejas? La vida para Miguel transcurre desde pasar tiempo con Mariela, su esposa embarazada, hasta pichanguear y beber al lado de sus amigos. Todo sería perfecto en la vida de Miguel, hasta que una terrible noche... Te llamo Doña Flor Miguel. Es el Carlos. Tras la muerte de su amigo, Miguel sería encargado de despedirlo. Todo esto gracias a Héctor, el hermano del difunto, quien no creyendo ser digno de despedir a su hermano, vería en Miguel la figura de un hombre sumamente ejemplar. La despedida de Carlos saldría perfecta, con todos los vecinos presentes y con Carlos siendo ofrecido al mar para que así pueda descansar en paz. Sería desde aquí que conoceríamos a Santiago, un joven pintor, amante de la fotografía, quien es tratado vilmente por la población, solo por ser homosexual. Todo esto no le importaría a Santiago, ya que él tiene una gran razón para poder encontrarse en este lugar. Poder volver a ver a su gran amor, Miguel. Es aquí que descubriríamos que Miguel y Santiago poseen una relación clandestina, y que Santiago, tras la promesa de salir de viaje con Miguel, habría llegado a su comunidad solo para partir con él. Pero Miguel intentaría explicarle que por ahora no puede viajar con él, ya que su esposa se encuentra embarazada. Todo esto dejaría devastado a Santiago, pero aún así decidiría quedarse. Es así que entre días de ecografías y encuentros amorosos entre los amantes, todo comenzaría a complicarse. Ya que una mañana, Santiago, al haberse cruzado con Mariela, no dudaría ni un segundo en poder brindarle un obsequio. No tiene por qué regalarme nada. Hagamos una cosa, usted se lleva la vela y yo le tomo una foto. Todo esto provocaría la furia de Miguel, quien sintiendo que Santiago se mete más de lo que debe en su vida, le prohibiría no solo acercarse a su esposa, sino que también no volver a brindarles ningún tipo de regalo. Es así como la pareja terminaría peleando, ya que Miguel no quiere vivir como Santiago, ya que para los ojos de su comunidad, él es un hombre sumamente ejemplar. Es así que después de una fuerte discusión, Miguel aceptaría no volver a buscar a Santiago. La mañana siguiente, Mariela comenzaría a trabajar en el comedor. Aquí conoceríamos a Isaura, vecina cercana, la cual pretende trabajar al lado de Mariela. Tras una mañana complicada de trabajo, Miguel regresaría a su hogar, descubriendo que Santiago se encuentra en esta. Pero Santiago, más que intentar ocultarse de la presencia de Mariela, le daría una noticia que lo dejaría pasmado. Tú sí me ves, ¿no? Miguel, escúchame, me llevó la corriente, Mico. Hasta acá hago harto, chino. Resulta que Santiago, la noche anterior, fue arrastrado por la corriente. Y que por alguna extraña razón, Miguel es el único capaz de verlo. Es así como Miguel pasaría a ser el encargado de encontrar el cuerpo de Santiago. Ya que sería la única manera en la que el alma de Santiago pueda descansar en paz. Y es así como comenzaríamos una aparente historia de amor. Ya que Santiago, ahora que no puede ser visto por los demás, por fin sería bien aceptado como compañía de Miguel. Es así que entre caminatas sin prejuicios y reuniones al lado de sus amigos, Miguel por fin sería feliz al lado de Santiago. Tristemente la felicidad para Miguel le duraría muy poco. Ya que en su búsqueda por el cuerpo de su amado, por fin lograría conseguirlo. Es así que siendo completamente egoísta, pretendería seguir viviendo esta falsa felicidad. Arrebatándole a Santiago no solo su oportunidad de poder descansar en paz, sino que también intentando atarlo a su lado. Ya que ahora que no puede ser visto por las demás personas, él es completamente libre de poder expresarle su amor. ¿Por qué no te quedas? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Conmigo? ¿En serio? Es así como Santiago le intentaría explicar que siempre quiso esta vida con él, pero que él tuvo que esperar a que no pueda ser visto por los demás, para que por fin pueda aceptar que ellos dos pueden estar juntos. A partir de aquí pasarían muchas cosas, ya que mientras Santiago y Miguel pasan sus días juntos, la población ha comenzado a notar la desaparición del pintor. Es así que cuando Isaura intentaría tener un acostón con un vecino cercano, terminaría ingresando a la casa de Santiago, descubriendo que el pintor tenía retratado a Miguel completamente desnudo. Los rumores no tardarían en llegar, así que una supuesta relación entre Santiago y Miguel no sonaría tan absurdo. Debe haber sido ese jacinto que se ha dado con el chisme. ¿Qué chisme? ¿El cuadro ese? ¿Qué cuadro? Todo esto ocasionaría un gran rechazo por Miguel, rechazo que él no podría soportar, así que después de golpear a Héctor por haberlo llamado maricón, iría en búsqueda de Santiago. Ahora todo el pueblo cree que soy maricón. O sea, si tú no eres maricón, ¿por qué hay que tener huevos para hacerlo? Tú no los tienes, por favor. La pelea terminaría en distanciamiento, ya que Miguel nunca sería capaz de aceptar que es homosexual. Mientras tanto, en su hogar, Mariela estaría a punto de dar a luz a su hijo. Es así que después del nacimiento del pequeño, Miguel por fin tendría que tomar una decisión entre Santiago y su familia. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida, no con dos manos vayas a parar al infierno. Al haber ganado su familia, Miguel saldría en búsqueda del cuerpo de Santiago. Pero tras no poder conseguirlo, quedaría devastado. Miguel no puede dejar partir a Santiago porque perdió su cuerpo y tampoco puede ser feliz al lado de su familia porque sabe todo el daño que les ha estado causando. Es así que ya no soportando tanta presión, por fin le confirmaría a Mariela que los rumores entre él y Santiago siempre tuvieron algo de verdad. Tras ser abandonado por su familia, Miguel también le confesaría a Santiago haber guardado en secreto el haber encontrado su cuerpo. Pero que en este punto ha terminado por perderlo. Solo quiero pedirte una última cosa. No me llames más, no me busques más. Prométeme que me vas a dejar descansar. Y es así como Miguel y Santiago terminarían por separarse. Mientras tanto, Mariela, pensándolo todo muy bien y aceptando los perdones de Miguel, habría optado por darle una última oportunidad al padre de su hijo. Y es así como pasaría mucho tiempo en el que Miguel y Mariela ya se llevarían mejor. Miguel habría vuelto a ser aceptado por sus amigos. Y para la población el rumor de la relación entre Miguel y Santiago ya sería cosa del pasado. Tristemente para Mariela, los amigos de Miguel terminarían por encontrar el cuerpo de Santiago. Pero para que Miguel pueda por fin sacar a ese hombre de su vida, ella y todos sus compañeros guardarían el secreto. Pero quien no guardaría el secreto sería Isaura. Quien habiendo ya metido en problemas a Miguel, se reivindicaría revelándole todo lo que le ocultan. El padre Juan ya bendijo su cuerpo y está tratando de encontrar a su familia. Se lo llevaron a la oficina del doctor y ahí se va a quedar hasta que lo reclame. Tras descubrir que Mariela también sabía lo del cuerpo de Santiago, Miguel intentaría convencerla de despedirlo, tal y como son las tradiciones del pueblo. Tras escuchar para ella esta absurda idea, Mariela entraría en una profunda negación. Ella no quiere que Miguel vuelva a tener ningún vínculo con Santiago. Aún así, tristemente Mariela tendría que aceptar la dura realidad. La mañana siguiente, Miguel despediría a su hijo, ya que es ahora o nunca su oportunidad de reivindicarse. Es así que intentaría convencer a la familia de Santiago de no llevarse su cuerpo, ya que él quiere cumplir el último deseo de su amado. En ese momento mi esposa me está dejando tal vez para siempre, se está llevando a nuestro hijo con ella, está dejando porque yo estoy acá, pidiéndole que me deje cumplir la promesa que le hice a su hijo. Y es así como llegaríamos al final, con Mariela abandonando a Miguel y partiendo con su hijo, con Miguel cargando el cuerpo de Santiago. A pesar de todo lo que pueda decir su comunidad y con todas las personas que de verdad estiman a Miguel, siendo partícipes de la despedida de Santiago. Te ayudo, ¿estás seguro? Porque al final, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a la persona que sintió que nunca sería aceptado por los demás? Y que tal vez, por temor a ser juzgado, nunca vivió la vida que él habría deseado vivir. Y es así como nos despide Contracorriente, con Santiago por fin siendo despedido a manos de Miguel, quien tarde o no, por fin logró aceptar que a pesar de todo lo que le ha pasado en la vida, a quien siempre quiso, a quien siempre amó, siempre fue nada más y nada menos que a su querido Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!